El Museo Nacional de Antropología alberga colecciones arqueológicas y etnográficas de pueblos mesoamericanos. La ambición trascendental del museo es dar a conocer al público nacional e internacional las raíces y el proceso de integración de nuestra cultura por medio del análisis de sus acervos arqueológicos y etnográficos. En el 2009 se gestiona el proyecto de digitalización de las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de Antropología. El proyecto se conforma por tres fases. La primera es la digitalización de las colecciones arqueológicas exhibidas. La segunda consiste en la digitalización de las colecciones en depósito y la última contempla la digitalización del archivo histórico. Este proceso multidisciplinario inicia con la apertura de vitrinas por los especialistas en museografía, quienes manipulan las piezas trasladándolas al área de trabajo donde los arqueólogos verifican los datos de la pieza y el restaurador realiza un dictamen general de conservación. Después de este proceso, la pieza es colocada por museografía en el set fotográfico para su registro. Este registro consiste en realizar de 12 a 24 fotografías de acuerdo a las necesidades de cada pieza y bajo estrictos parámetros de calidad a 21.1 megapíxeles en formato RAW, lo cual servirá para cubrir las necesidades de los diferentes especialistas. De esta forma, se tendrá acceso digital por primera vez en la historia del Museo Nacional de Antropología a las colecciones arqueológicas en exhibición, colecciones arqueológicas en depósito y documentos de archivo histórico, cumpliendo con los objetivos principales de preservar, conservar y difundir. A su vez, estas fotografías de alta resolución servirán de plataforma para diversos proyectos como catálogo digital en línea, catálogos impresos y publicaciones de difusión. El resultado de la alianza entre Conaculta, INA, MNA y Canon se concreta finalmente en este proyecto de digitalización. De esta forma, recursos económicos, humanos y tecnológicos benefician a la nación mexicana, proporcionando un legado cultural y tangible para el Instituto Nacional de Antropología. UNA DE CONACULA CC por Antarctica Films Argentina